¿Qué tal? La Agrupación Musical Comunitaria de Texcoco, conformada por niños de esta localidad, les hace una atenta invitación para escuchar su concierto, que está dedicado especialmente a los niños y también a la comunidad politécnica. Esperamos nos puedan acompañar, sé que se divertirán tanto chicos y grandes, ya que el programa abarca desde compositores de temas de películas, compositores mexicanos muy importantes como es Juventino Rosas y el maestro Arturo Márquez. Creo que la música es importante para los niños, ya que es una forma de expresión con lo que ellos estén ahorita muy identificados y bueno, el quehacer musical, el trabajo diario, la disciplina que estos pequeños van a presentarles a ustedes el resultado de su trabajo. Y bueno, es importante presentarlo para otros niños porque queremos que cada vez se acerquen más a la música, que dejen de tenerle miedo a los instrumentos musicales de la orquesta, porque ellos pueden encontrar una gran herramienta para convivir, para encontrar disciplina y valores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.